Ayer la manifestación fue un éxito, éxito histórico el corte pacífico de Gran Vía. Éxito histórico la llegada al Congreso de Diputados y la sentada de todos los patriotas. Éxito de esas 20.000 personas que cubrieron Ferraz. Pero claro, lo avisábamos, lo avisábamos. Si el lunes Marlaska mandó a sus hordas a generar violencia, el martes, como lo del lunes había salido mal ese ataque a la gente, a ancianos, a niños y a mujeres, el martes necesitaba abrir los telediarios con la violencia de la ultraderecha. Y así ha sido. Pero ojo amigos, que hoy se tienen que quedar en este programa, porque le vamos a explicar en exclusiva, tenemos las imágenes en exclusiva, cómo los violentos estaban conchaveados con las fuerzas de seguridad del Estado. Porque esos violentos, los que iniciaron ayer esos actos de violencia, formaban parte de la cloaca. O estaban perfectamente ligados con la cloaca. Los vamos a ver en exclusiva. Imágenes que se van a quedar ustedes con los pelos como escarpias. Y vamos a contar todo. Ayer ya le dimos un adelanto. Fue el señor Araujo el que vio unas cosas muy raras. Y por eso, por eso, pusimos nuestras cámaras. Teníamos nuestras cámaras. No les dijimos nada. No les dijimos nada a estos energúmenos. No les dijimos nada. Pero les estábamos vigilando. Y hoy, amigos, ustedes van a saber la verdad de lo que pasó ayer. ¿No han visto a Pedro Sánchez? ¿No lo han visto? ¿Cómo ha ido hoy a Ferraz a hacerse la foto? Claro. Si lo tenía todo preparado. Los violentos montando esa manifestación y, lógicamente, creando esos altercados para abrir los periódicos radicales, los radicales contra la amnistía, los radicales contra la amnistía y luego las declaraciones. Que bueno, amigos, el señor Santiago, el secretario general del Partido Comunista, ese Partido Comunista que representa una ideología que ha asesinado a más de 150 millones de personas, diciendo que, ¿por qué no pedía a la derecha perdón? Cuando este tipo acaba de justificar que jamás no es un grupo terrorista. ¿Qué tiene que pedir vos y el Partido Popular? ¿Perdón? Perdón porque las cloacas de Marrasca monten follones en la calle para estigmatizar a los patriotas que se están manifestando. En breve vamos a enseñarles imágenes de la manifestación que ahora mismo hay en Ferraz. Cuando nos lo digan los compañeros, se las vamos poniendo. Mientras tanto, pues ha habido declaraciones, declaraciones, por ejemplo, de la portavoz de voz en el Congreso, que le ha dicho lo siguiente al gobierno de España. Acudí a Ferraz dos horas antes del inicio de la manifestación y lo hice en compañía de otros diputados nacionales y de varios concejales de la Comunidad de Madrid. Cuando llegué pude hablar con los responsables del dispositivo policial que había en la zona y le trasladé que Vox apoyará todas las manifestaciones pacíficas que tengan lugar y que se desmarcará de todas aquellas que no lo sean. También le comunicamos que vamos a defender el derecho de todos los españoles a manifestarse por su país porque es algo perfectamente legítimo y porque es absolutamente necesario en los tiempos que estamos viviendo. Queremos dejar claro que la violencia producida es responsabilidad de Marlaska porque es lo que el ministro y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, es lo que pretendían hacer desde un principio. Desvirtuar y criminalizar las manifestaciones pacíficas que tuvieron lugar el lunes mandando ejecutar acciones absolutamente desproporcionadas. Pues ahí tenemos las declaraciones y es verdad. Lo que no dice la portavoz, claro que son responsables Marlaska y Sánchez, pero son responsables en todos los sentidos. El lunes porque mandó a atacar a la policía chavista y el martes porque cogió directamente. Y luego lo vamos a ver en exclusiva, amigos. Tenemos las imágenes, les hemos pillado, les hemos pillado. Pues luego, amigos, vieron lo de ayer. Es como las cloacas de Marlaska montaron el lío para lo que ha dicho estigmatizar las protestas. Vamos a seguir porque también Feijón han pedido a Feijón que tiene que pedir perdón. Ojo, que tiene que pedir perdón. Y Feijón ha estado muy bien porque ha dicho, o sea, que yo tengo que pedir perdón porque Sánchez indulta a los violentos. Dice, yo estoy en contra de cualquier tipo de violencia. Pero es que Sánchez hay una violencia que la indulta y a la otra la criminaliza. Y es que encima esa violencia, amigos, es creada por las cloacas de Marlaska. Vamos a verlo. En las últimas horas hemos oído a distintos miembros del partido de Sánchez que quien no condena la violencia la alienta. Y yo creo que tienen razón. Y deberían de aplicarse el cuento. En el PSOE, quien no solo no condena es el que no condena la violencia. ¿Sabéis por qué? Porque pretende amnistiarla. Y cuando tú pretendes amnistiar la violencia, no puedes dar ningún ejemplo, ni ninguna lección a aquellos que condenamos la violencia. Por tanto, dejemos las cosas claras. De un lado están los que cometen o amnistían actos violentos y democráticos. Y del otro, quienes condenamos lo uno y lo otro. Y lo vuelvo a reiterar. De un lado están los que cometen o amnistían actos violentos y antidemocráticos. Y del otro, estamos los que condenamos lo uno y lo otro. Y fin del cuento. No hay más historias que esta. No hay más divisiones que esta. Estamos aquí para defender el Estado de Derecho. Y es curioso. Que los que estamos para defender el Estado de Derecho, nos acusen aquellos que están... Nos acusen aquellos que quieren destruirlo. Decía el vídeo. Pero, lógicamente, a mí hemos escuchado... ¿A quién? Al señor Bolaños. A ese hombre que le falta oxígeno en el cerebro. Pues directamente. Más o menos. Que los culpables. De que las cloacas de Marlaska hayan metido violentos y reventado la manifestación de ayer. Es Partido Popular. Y vos, escuchen. Lo tienen más cara que espalda, amigos. Los pájaros disparando las escopetas. Y en estos días estamos teniendo un buen ejemplo de esto. Como unas grandes falsedades. Que la democracia está en peligro. Que el Estado de Derecho se quiebra. Que España se rompe. Que la Constitución tiene riesgo. Pues como esas falsedades lo único que hacen es alimentar a los ultras. Que, por cierto, agradeceríamos que no se justificara. Y que cuando se condene no se haga con la boca pequeña para quedar bien con los ultras. Agradeceríamos que la gente es sensata. Que la gente es responsable. Diferencia bien claro lo que son comportamientos violentos inaceptables con lo que son comportamientos democráticos. La desinformación y los bulos. Pensad también que nunca son inocentes. Siempre tienen una finalidad. Tratan de denigrar a una persona. A un partido político. A un gobierno. A una empresa. Tratan incluso de hacer dinero con bulos. Con desinformación. Y por tanto siempre que hay un bulo corriendo. No es casual. Siempre tiene un propósito. Siempre tiene una finalidad. Y esa es una línea roja. Que los demócratas tenemos que saber. Y que no podemos permitir. El perjuicio que crea la desinformación en una sociedad. Creo que es bastante evidente. Pues amigos es increíble lo que este hombre. O sea dice. Que el Partido Popular y vos. Que condene la violencia. Que no. Que lógicamente tienen. Que no se puede permitir. Tener violentos de tu lado. Y lo dice un tipo. Que ha pactado. Con los filotarras de Bilu. Con aquellos que mataban a sus propios compañeros. Y lo dice un tipo. Que va a dar una amnistía. A aquellos. Que reventaron la cabeza a la policía. Aquellos que han dejado a policías minusválidos. Aquellos que asaltaron el Prat. Y murió un francés. Aquellos que son la violencia. La violencia en sí. Los intolerantes. Los supremacistas. Lo dice este tipo. Y además que también es socio de los comunistas. De estos que opinan diferentes. Y te cortan el cuello. Pero con qué cara dura puede hablar. Y luego habla de bulos. ¿De bulos? ¿El partido de la mentira? ¿El partido de la infamia? Pero bueno. Es que hay que tener mucha cara. Vamos a conectar primero. A ver cómo está la manifestación en Ferraz en estos momentos. Porque me dicen que bueno. Dentro de lo que cabe. Marcha todo bien. Pero la gente ha visto ya a los miembros de la cloaca de Morlazca. Moviéndose para incluso hoy. También reventar la manifestación. Pero la gente ha empezado a silbarlo. Vamos a verlo. No. 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 ¡Ey, ey, fuera! ¡Ey, fuera! Pues ahí tenemos Marlaska, como cogen a uno de los tuyos que quiere directamente reventar la manifestación, Marlaska. pero amigos hoy como siempre le digo que tenemos un programa especial, un gran programa y además tenemos en exclusiva quien reventó la manifestación de ayer quien reventó y las conexiones de los que reventaron esa manifestación con quien con las cloacas de Marlaska no se lo pueden perder porque se van a quedar ustedes pues con los perros como escarpias y además una cosa muy importante que todo lo que están contando por allí uno, los de la moto, no, no, no vamos a contarlos con imágenes porque tenemos las pruebas